este canal y antes de acabar nada más la polémica con otro chayotero de pedro ferriz de con que el día de hoy se filtró un audio nos señala entre varias cosas fue un año muy largo de una hora pero bueno vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil es porque pedro ferriz de con se ve que lo grabaron en un zoom o en una videoconferencia sin duda fue así este con algunos empresarios vamos a escuchar algunos extractos de audio que han sacado en las redes sociales en el twitter no vamos a poner completo repito de una hora pero bueno de las cosas interesantes fue esto vamos a escuchar bueno primero este pedrete te agradezco mucho tu tiempo sé que estabas hasta el copete ahorita lleno de reuniones quería compartir contigo el grupo de amigos del itam que llevamos más de 35 años de conocernos algunos de ellos llevamos desde desde el méxico juntos y bueno te presento rápidamente no estamos todos porque por algunas razones algunos no se han podido conectar pero está carlos chavero está carlos sánchez eduardo de la fuente desde miami gustavo de la serma jorge alegría javier de uriarte jose tena y tu servidor un poco lo que estábamos reflexionando todos y sobre todo un poco el la agenda y los criterios que tú traes en tu en tu editorial y en tu crítica yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten no tenemos presidente no hay gobierno no tenemos presidente y pienso y aquí está la parte más delicada pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado y es una zona de riesgo para que cambien las cosas vamos a tener que arriesgar y entonces podremos empezar a despertar de esta pesadilla de que si es cierto de que en verdad si traemos una enfermedad ya nos inyectaron y no va a ser la primera tienen que venir muchos movimientos pero lo que yo he notado es pedro qué barbaridad está horrible que hacemos qué barbaridad es inaguantable estoy muy preocupado pero no hay más y creo que si vamos a tener en algún momento que romper va a pasar vamos a tener que romper si es que este hombre sigue en esta condición vamos a tener que empezar a a a a a llevar a cabo acciones de resistencia civil civil otro acento vamos a escucharlo de otros se está cocinando el el propio gobernador de jalisco se va a levantar y va a decir bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de méxico si empieza a venir esto se va a dar una 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 tendencia de efecto dominó y entonces podremos empezar y hay dos posibilidades una que reaccionemos otra que reaccionen los gringos y otra que lo hagamos al mismo tiempo es lo que quiere decir que pudiéramos hacer ese frente y buscar refuerzos ya lo decías tú con eeuu pero si vemos muy complejo el que nada más un solo gremio a nivel privado nos pueda ayudar a balancear el poder de este individuo y así no guau como la vez moricio no como ves la chaqueta mega mental que se lanza pedro ferris de co este mira de pedro ya sabemos cuál es su línea no no nos sorprende ya sabíamos que todos estos están a a mafiados que hay una estrategia de golpe blando que la están financiando que estos empresarios financian a esos espacios que los gobernadores también lo hacen entonces aquí lo que pues te ayuda es cuando menos a entender mejor esa lógica no esa dinámica cómo trabajan estos empresarios opositores como estos empresarios opositores tienen sus negocios abiertos lo que decíamos no en jalisco pues tienen los negocios abiertos el dueño del consejo coordinador empresarial seguro no sufre tanto el presidente perdón en jalisco no sufre tanto porque pues ahí seguramente puede abrir un poquito más no es que esa es la estrategia que han manejado los gobernadores pero lo que sí también deja en evidencia es uno el golpe blando que existe que es real que ahí está no esta oposición y lo otro es que bueno pues el dinero está fluyendo en ese sentido y quienes lo están financiando pues allá ya lo estamos viendo no empresarios y gobernadores pues ahí está de todos los estados yo genero bueno pues una gran indignación de nuevo contra otro chayotero están cayendo como moscas los chayoteros no o sea están haciendo el ridículo de sus vidas creo que o sea cuando menos los famosos tienen gente que los sigue pero estos nadie los realmente los pela y nada más caen en el ridículo completo